Música Los abuelitos los hace diferente que ellos siempre te dan otra clase de consejos, aparte de los que tus papás normalmente te dan, pero realmente llenan siempre tu corazón. Música Yo estoy muy agradecido por mis abuelos porque entre todos supe que es el amor en familia. Música Si tuviera aquí a mi abuelito le diría gracias por todas las sonrisas y todos los paseos que nos dio. Música Tú para ellos es muy importante en sus vidas, entonces creo que nunca debemos de abandonarlos y siempre estar con ellos. Música 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 Música